Música Los invitamos a ver lo que vamos a hacer acá que nos convidaron a participar en el montaje de una nueva realidad eléctrica porque tiene serio drama de producción de leche Fui muy invitado por Ricardo Mor La realidad que tiene este sistema de producción de leche está siendo muy interrumpido por el tema eléctrico El tema eléctrico lo necesitamos mejorar y nuestro planteamiento de hoy día mostrar un poco la realidad como está Ha habido muchos eventos de quema de elementos eléctricos y por lo tanto le resta la continuidad Al restar la continuidad eléctrica las vacas tienen serios trastornos en la producción y para que nosotros mejoremos la continuidad y la puntualidad en la producción tiene que haber un sistema eléctrico de tal forma que garantice que todo va a funcionar en la hora correcta y ante un evento los generadores ingresen con su energía y todo funcione de forma controlada Nosotros que detectamos acá de que han pasado muchas personas quizás o a lo mejor empresas en donde han ido incorporando o retirando sistemas eléctricos y no hay claridad del sistema por lo tanto ni las puertas no cierran tenemos varias cosas que están funcionando bastante mal la iluminación también es precaria dentro de la postura que se hizo al cliente es hacer una mejora sistemática del sistema con lo cual vamos a ir paso a paso donde se va a cambiar primero que nada la parte general todo lo que es desde el empalme y toda la distribución general darle el espacio al tema del generador con su sistema de transferencia que también nosotros lo vamos a absorber en tableros nuevos para que esto sea todo con un sincronismo y una adecuada inteligencia para que las cargas eléctricas vale decir los sistemas de vacío los diferentes estanques de leche las bombas de agua, la iluminación todo tenga una secuencia y una forma de trabajar inteligente para eso fue consultado el cliente y aprobó la instalación de sistemas de protección eléctrica adecuado más un sistema controlado por PLC así que manos a la obra nosotros ya vamos a iniciar el proyecto y ya pronto esto va a tener otras características tal como les he mencionado en este minuto porque la primera vez que estábamos